¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, fecha número 4 y se termina y se viene la última ya para definir lo que va a ser la fase eliminatoria de la Copa América. Quienes van a ser las dos selecciones eliminadas de esta primera fase y obviamente que como ya habrán visto en todos lados hablamos del partido entre Chile y Paraguay. Hermoso partido de Copa América, de mucha garra como ya habrán visto que dije en la predicción. Veremos lo que sucede, veremos lo que pasa, veremos lo que acontece en este enorme partido de Copa América y saber cómo se acomodan en la tabla, cualquier resultado va a cambiar la tabla para bien o para mal de alguna selección o de otra. Veremos lo que pasa, obviamente que vamos a resumir, a reaccionar, a analizar lo que han dejado Chile y Paraguay, obviamente, pero necesitamos que vos y que antes te suscribas a nuestro canal que no lo estás haciendo, si nos estás mirando y no lo estás haciendo, acá abajo, botón rojo para suscribirte, la campanita al lado para no perderte ninguno de los videos. Dale like de entrada ya, total. Seguramente que te gusta. Así que vayamos a ver lo que han dejado Chile y Paraguay. Se arrancó, señores, se viene Chile, Paraguay, Paraguay, Chile, ya tenemos el inicio. A ver, Turbo, falta, falta, se empieza a disputar en el medio. Upa, falta o no falta? Falta Samudio? Ay, me quedan dudas, eh, pero bueno, parece que el bar no dijo nada, acá abajo en los comentarios. Pueden dejar si para ustedes fue penal o no, dudas, dudas muchas. Falta, ahora contra Miguelcito, el milón no me lo hagan a Miguelito, eh. Ojo. Upa, cómo se está metiendo, cómo están raspando. No, qué centro es ese, por favor. Ojo, bueno, ese centro ahí está. Ay, avisa, Paraguay de arriba. Ojo, ojo. Falta, falta un ataque, claro, que sí, le ven, pero ahora están. Ojo con Paraguay de arriba. A ver, bien, bravo, bien, eh. Se entraba, se llega. Uf, qué grueso, por favor. Saque Miguelito, defienda Paraguay. Upa, bien que no, eh, yendo de arriba. Ojo, que encara Miguel. Ojo, que encara, ah, ojo, que encara Miguel. Se quedó ahí justo, corto. Corto la emoción que tuve. Sí, ven. Ahí está. Ah, le quedó muy, muy lejos del arco para cabecear. Buen tres dedos. Pero se está defendiendo bien Chile, lo mismo que Paraguay. Uy, el pelotazo que se comió Arturito Vidal. El pelotazo, eh. Ya cuando se juega así es muy de potrero, muy de barrio, muy de pueblo y se empieza a picar, eh. Me da la sensación de que... Ojo, bien Turboman. Trave, Chile y Uruguay. Garra Sudamericana. Bien, que no. El Keno Mena, ídolo total, eh. Ídolo total, haga lo que haga. Se puede hacer 25 goles en contra que el Keno Mena. El Keno Mena es el Keno Mena, papá. Mirá lo que saca, mirá lo que es el Keno Mena. Ahí está el cabezoso. Gol de Paraguay. Gol de Paraguay. Gol de Paraguay. Gol de Paraguay. Gol de Paraguay, querido. Gol de Paraguay. Sí, señores. Gol, gol, gol. Gol de los Badaníes. Tremendo. Ay, ay, ay. Muchos decían burriso, pero... Ojo con el Totoverizo, eh. Ojo con el Totoverizo. Gol de Paraguay. Uy, casi se venía el segundo gol, loco. Lindo, cabezazo. Había avisado ya de arriba Paraguay. Y ganó 1-0 en esta cuarta fecha frente a Chile. Es Amudio. Se elevó. Como todo buen paraguayo que seguramente practique cabeceando ladrillos ya de chiquito. Porque cabecean bárbaro y fuerte y no les importa nada. Así que, bien, bien, por Paraguay que gana 1-0. Chile va a tener que salir a buscar, eh. Ojo con el tiro. Nada. Tranquilo. Calcula bravo. Sí que no. Ay, es falta antes, eh. Ven, lo hubiese dejado. Ven al Keno Mena que te hace el gol. Señoras y señores, final del primer tiempo. Gana Paraguay 1-0. Aguántelo. Viene Paraguay ya de ganar la Bolivia. Quiere ganar otra vez. Hay que aguantarlo. Por el otro lado, Chile va a tener que salir a buscarlo. Si no, se queda sin nada. Y Paraguay ya. Y Paraguay ya. Vamos que no. Trabe, que no. Claro. Uh, pelotazo largo. Sí. Sabe que nomás se defiende Chile. Sí, atacando un poquito Paraguay, ¿no? Encontrando espacios libres cuando Chile se manda un poquito más al ataque. Pero bueno, va, eh. Nada, nada. Keno no puede llegar. No, el Keno no. Pero bueno, no importa. Ay, Meneses. El lindo que haces eso en nada. Nada, nada de nada. Llega Chile muy poco. No ha llegado nada claro hasta ahora. Eso es lo preocupante. Y Paraguay, bueno, la que tuvo, la mandó Guardari. Y tuvo un par más también. Falta. Ay, raspó ahí abajo el Keno. Raspó ahí abajo y lo sintió, lo sintió. ¿Ves? No tiene contra las cuerdas. Están estando en calor todos. Y debería estar acá. De pechito aparece ahora Pinares rescatando. Opa. Meta, raspé. Sí. Sí. Nada. Sigue jugando. Sigue el juego asociado. Opa. Penal. Penal cobró el árbitro. No pensé que era para tanto. Penal, penal, penal. Acá abajo en los comentarios lo pueden dejar. Pero cobró penales. Ahí está Almirón, Almirón, Almirón. Con el gol de Paraguay. Gol de Paraguay. Gol del Miguel. Gol del Miguelito. Gol de Paraguay. Me vuelvo a loco. Gol, 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 gol. Gol de Miguelito. Almirón. Gol de Paraguay. Increíble el penal. Te juro que ni yo sabía que lo iba a cobrar. Porque esos penales muchas veces los árbitros los dejan pasado ahí por alto. Gol de Almirón. Gana Paraguay. 2 a 0 al segundo. A la escolta de Argentina. A Chile le está ganando. Ay, ay, ay. Qué linda vuelta que va a dar esta tabla si esto se mantiene así. Y ojo que va Almirón. Y ojo que va de centro. Pasado. Y se salva del tercero. Chile que se sigue defendiendo. No logra salir a atacar y encontrar jugada de peligro. Y va a Paraguay y ataca y quiere más. Centro pasado. Bien. Tranquilo. Antonio Silva. Apá. Ahí está. Sí, el tercero. Y eso es penal. No, no sé. No sé. No sé porque Almirón también agarra a Aránguiz y Aránguiz igual medio que lo baja. No sé. Muy complicada esa. Esa para mí sí es para verlo un buen ratito para ver qué pasa. Acá abajo en los comentarios lo pueden dejar igual. ¿Qué les pareció? Muchas jugadas polémicas. Por lo menos para mí. O indecisas. No sé si polémicas. País la vista. Saca. Paraguay se defiende con Gustavito Gómez. Ahí defendiendo para que no le conviertan. Ahí está el tiro. Uy. ¿Y ahí hubo penales también? Uy. ¿Cuánta polémica que hay en este partido esos manos? ¿Cuánta polémica que hay en este partido? Y el Roldán dice que nada. Ay, ay, ay. ¿Cuántos penales? ¿Cuántos penales hubo hoy? Me parece a mí increíble. Una locura. Una locura. Esta nomás Martín. El raspe que te raspe. Uy. Otra jugada. No, no. Está repleto de polémicas el partido. No sé si el arbitraje acertó o no acertó. Son muy complejas. Por lo menos para el simple ojo humano. Pero bueno. Al área rechazó Oscar Romero. Juega. Falta o no le falta. Bueno, nada. Aparentemente nada. Vaya. Ay, bien. Pero esto estuvo muy impreciso Chile. Cháquenlo más. Se defiende Paraguay. Entra Gastón Jiménez. Cháquen Paraguay. Garra paraguaya. Y sí, señores. Final, 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 final del encuentro final de este partido de Copa América de la fecha número 4. Ha ganado Paraguay. Ha ganado el Paraguay de Toto Berizzo. Sí, señores. De Eduardo del Toto Berizzo. Ha ganado 2 a 0 frente a Chile. Zamudio y Miguelito Almirón lo ayudaron para seguir en rumbo. Y se pone segundo en el grupo. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco que Paraguay con dos triunfos se puso segundito. Se acomodó. Y está más cómodo que nunca hasta ahora porque es un gran, gran puesto sabiendo que Argentina quizás es complicado de alcanzar. Gran resultado. Paraguay se acomoda segundo en el grupo y obviamente que es un gran triunfo paraguayo. Así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Aquí hemos finalizado. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal acá abajo. Sí, aprovechenlo porque queda muchísima más Copa América. Con este resultado ha quedado Bolivia eliminada. Sin chances matemáticas de poder clasificar a la próxima fase. Mis felicitaciones y mis respetos igual por haber competido. Y obviamente que todavía queda un partido y lo vamos a reaccionar también. Pero bueno, ha quedado eliminada Bolivia. Espero que les haya gustado el video. Como ya saben, se suscriben. Pueden activar la campanita. Apoyan con un enorme like acá abajo. No se olviden de comentar las millones de polémicas que tuvimos. Del apoyo a sus clubes, a sus selecciones mejor dicho. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau. Chau.